Y los ratones les seguían, todos bailando a su somo, aquella extraña melodía algo tenía y de la plaga les libró. ¿Te gusta Carabin Bombán? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de Internet. Algo ultra raro, en cabo sin día pasado, pues todas las cosas llenas de vida rebosan. Los objetos cotidianos, ahora son héroes y villanos. Somos supercosas, somos supernits y somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos supernits y somos rivales en Caboom City. Con nuestros vehículos y nuestros robos, siempre estamos preparados para entrar en acción. Somos supercosas, somos supernits y somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos supernits y somos rivales en Caboom City. Tienes superpoderes, son superpoderes, son superpoderes, son reloces y muy fuertes. Visten una capa, traje ajustado y una máscara. Hacete ajustado y una máscara. Hacete ajustado y una máscara. Hacete ajustado y una máscara. Si les miras a los ojos, verás al enemigo, los héroes los tienen blancos, hoy día los amarillos. Somos supercosas, somos supernits y somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos supernits y somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos supernits y somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos rivales en Caboom City. Somos supercosas, somos rivales en escuchungas. Somos superposos,keepers, condes parking. Minorese de��의laubatore, un estimado de los datos de Caboom City. Gracias.